¿Qué me pasa gente? Ya estamos por aquí un nuevo día más combat en Kaitos Ha vuelto a pasar un tiempecillo, pero no tanto porque en el último stream Estamos a 20 de septiembre cuando estoy grabando esto Stream he dicho también, si esto es exclusivo para YouTube y es grabado En el último vídeo, ahí pone que es del 21 del 8, pero este punto de guardado Pero yo hice como 3 capítulos ese día Entonces he ido subiéndolo con una semana o dos entre medias y demás Entonces no ha pasado tanto tiempo, estamos a 20 de septiembre ahora Vamos a cargar el archivo Tengo poquito tiempo, o sea, acabo de terminar un stream de Hollow Knight que acabo de hacer Y tengo como media hora o 45 minutos para avanzar un poquito en Battle Kaitos Así que si no me da tiempo a hacer gran cosa, me disculpo, pero es lo que hay No tengo más tiempo libre Así que creo que no visité el templo antes de acabar el último capítulo Que estuvimos peleando contra... No he revisado de la última vez que jugué lo que hice, pero lo tengo fresco todavía Peleamos contra Malpersio, que destruyó la espada de los cielos Entonces tenemos que subir ahora... Bueno, volvimos a defender a los hijos de la tierra que se habían intentado sacrificar para darnos tiempo para huir Hemos perdonado al jefe de Algorath, al Crumbly Bueno, no sé si he perdonado, pero más bien él quería redimirse y quería quedarse aquí abajo a morir Pero hemos hecho que suba con nosotros a la superficie para volver a combatir a Malpersio todos juntos Entonces ya no podemos disponer de esa espada del océano, he dicho, es espada de los cielos, creo que se llamaba He dicho espada del océano, eso era el espejo Ahí sé que me faltaba esto, entregar los magnus de constelación que nos dio, me parece que... Creo que he dicho que el Doblin antes... Creo que he dicho que el Doblin varias veces Malpersio Peleamos contra Malpersio, me parece que he dicho que el Doblin todo el rato Tengo la mente, se nota que estoy cansado del stream, llevamos unas cuantas orillas y demás Pero bueno, tengo que entregar los magnus de constelación que me parece que iba a decir que el Doblin otra vez que Malpersio me dio uno O he dicho Malpersio, ya no sé ni lo que he dicho, tío, da igual ¿Qué es eso? Que vamos a... Ah, no llevo ninguno Yo qué sé, tío Bueno, sabía que tenía que subir de nivel, al menos, ya está Vamos a... a volver entonces a la superficie No sé si... habría que hacer algo más por aquí debajo de las nubes ponzoñosas, yo creo que no Así que nada, vámonos... no sé si hablar con la gente Yo me quedo aquí donde está enterrada mi familia Claro que quiero vivir, pero soy un hijo de la tierra, mi orgullo es más importante que mi vida, ole A tomar por culo, con dos cojones, let's go Ya estoy demonetizado de YouTube, y me da igual, let's go, vamos para dentro Ah, que se ha retirado el campo de energía por los tres talismanes ¿Vamos a morir? ¿Voy a morir? Ah, toma esto, solo es un magnus pero me molesta para correr Por eso me gusta hablar con todo el mundo todo el rato ¿Has conseguido el magnus esclava solar? ¿Eso es para Liud? Eso es para Liud, ¿no? Por eso me gusta volver a hablar con todo el mundo todo el rato Equipamiento, Liud... Ojalá pudiera ir hacia abajo del todo Seguro que hay algún botón para ir abajo del todo directamente, pero yo no lo conozco O podría ordenar las cosas, claro No, es para Sela, ¿qué coño? Es para Sela, este equipo ya no Dámelo Vale, entonces, esto... 36, 45, 15, 10... No Loco, quiero mirar a la esclava Dímelo A ver... 100 llamas, 100 veneno 24, 30, 60... 10% de PS, hostias Y congelación, 100 Vale, sí, esclava me tengo ojos Esclava solar para Sela Menos mal que estoy hablando con la gente Voy a meterme en todas las casas, ¿eh? Eh, mierda, no sé qué decía El gran Misuti de los malos se va a deshacer Después mis aventuras te contaré Este era aquí, ¿qué dice? Parece que está pasando algo tremendo Tendré que esperar para oír las aventuras del gran Misuti Let's go Vale, vamos a entrar entonces en todas las casas Porque he visto que hay nuevos diálogos Y me dan cositas Y estos son los padres de Misuti, creo Nunca pensé que vería un gato tan bonito Mirad un gato Este capítulo es de transición Me da igual Gato, ven aquí Que me he dejado la puerta abierta Y tenemos un gato Mirad Este es un gato Hola gato Es un gato Capítulo de gato Como no lo va a ver Batenkaitos Ni su puta madre Pues os enseño al gato Y eso que os lo perdéis Por no jugar Eh, gato Me vas a destrozar el oído Eso que os perdéis Por no tener buen gusto Y jugar Batenkaitos Y ver Batenkaitos Mirad un culo de gato Eh, en Youtube El que haya llegado hasta aquí del vídeo No ha visto nada Pero el que No sé El que está escuchando Que diga culo de gato En comentarios Si decís culo de gato Sé que habéis visto 5 minutos De Batenkaitos Y se va a poner a maullar Así que nada Vamos a jugar con culo de gato Nunca pensé que subiéramos acción En estas circunstancias Bueno, es un poco tonto Pero estoy deseando subir Quiero ver como es todo Pua Pelo de rabo de gato Todo allí arriba Vamos a hablar con todo el mundo Para que vean más Magnus Tenemos que prepararnos para subir Oh, Misuti ¿Qué tiempo hace allí arriba? ¿Crees que puedo llevar esta ropa? Quiero ver si me dan Magnus de constelación Sobre todo Miau Yo pienso que más vale prevenir Por eso tengo una máscara para emergencias Gracias a esta ranura Se ajusta muy bien Es muy cómoda de llevar Gracias a los casos de emergencias Suele cundir el pánico Pues esta máscara está diseñada Para que no se caiga Si se produce un caos ¿Qué pasa? ¿No te interesa lo que te cuento? Pues no mucho, la verdad Loco Yo quiero que me des un Magnus Después de todo Grulli ha conseguido lo que quería Pero aquí viene Sí Que era ir arriba De las nuevas ponzoñas Pero aquí viene tanta prisa Ya sé que no tenemos opción Pero esto no me acaba de gustar Al final Grulli Sí que ha conseguido lo que quería Que es Mudarse de aquí Este es Ko Que es el padre de Misuti Nosotros también vamos a subir Pero antes hay que tener Deja de meterme el rabo en la boca A los heridos Misuti Adelántate con tus amigos Y haced lo que tengáis que hacer A ver Que el gato me quiere pisar Misuti Eres el orgullo y la esperanza De nuestra nación Buena suerte Y ten cuidado Voy a bajar un poco más De la cama Para que se le vea Sí, estoy en pantalón corto Que todavía es veneno Para que se le vea el gato Se me va a ver lo gordo también No se me vea Bueno Que no se me vea la cabeza Da igual Está ronroneando ya Dejamos Esta es Kai La madre de Misuti Dejamos el mundo en vuestras manos Tened cuidado Le está dando al micro Y por favor Cuidad de Misuti ¿Qué dice el gato? ¿Mio? ¿Mio? ¿Mua? ¿Me ha dicho más? ¿Qué dice el gato? Písame más Bueno Pues nada Es string de gato No investigo Todas las urnas Y todas las cosas Porque Asumo que No va a haber nada nuevo Y que Como yo ya investigué Todo eso Pues eso Vamos a investigar En todas las casas Para ver si me dan Algún magnos más Y hablar con todo el mundo Otra vez Capituloza de transición Pero bueno Mejor que nada Este sugiere Dice que los hijos de la tierra Vamos a refugiarnos En las islas del cielo Irá a preparar las maletas En cuanto tenga ocasión Ok Va para adentro Y aquí está el gran camro Y aquí Los demás Solo me daban La historia Esta del cuento Gato Gato No te subas No te subas a la mesa No te subas a la mesa Pues seguiremos Cuando hayamos terminado De prepararnos Idos adelantando Ok Vale Vamos a ver Por abajo Yo que sé Estamos haciendo La Cosa de historia Que yo siempre O sea Volver a hacer Todos los diálogos Y eso Que a gente Le resulta tediosa A mi en un RPG Siento que debe hacerse Y lo he hecho hasta ahora En todos los capítulos De la serie Pero lo estamos haciendo Con gato Mira Mira la cámara Mira que bonito es el gato Siento que tú y tus amigos Tengáis que llevar La peor parte del combate Vamos a buscar refugio Como nos has pedido Pero siempre estaremos dispuestos A ayudarte Y me das un magnus No A ver el colega Saludos Gente desde el cielo Como es vivir allí arriba Está bien Ah Tengo un regalo para vosotros Eso Una especie de presente De bienvenida Pero no creo que podéis usarlo Para nada La verdad Si Es justo Para lo que estaba Investigando Let's go Tenemos el magnus Butes O bootes O su puta madre Es justo Lo que Quería He dicho Vamos a volver A hablar con todo el mundo Porque si este me ha dado un magnus Quizá hay algún magnus De constelación Mirad el culo del gato No Desmonitizado Mirad la cara del gato Ahí está Eh no te caigas gato Qué bonito mi gato Miau Mira como ronronea No sé si se oye por encima del juego Vale esta es la tienda Voy a comprarme los kebabs Ya quieres bajar Voy a descansar las alas primero Que no sé cuánta vida tengo Y en el último capítulo hicimos un boss Y luego vamos a comprar los kebabs Como siempre Y las galleticas esas de revivir A ver Eh comprar y vender Comprar Tenemos cacahuetes 850 Para magnus de curación Para el mazo de De Missuti Tenemos trigo A ver Qué haces gato Ya me está pisando de la vez Miau Miau Tenemos un calamar Eres un calamar Tenemos ternera Uff Tengo un hambre Que no he comido Eh Una anguila Caña azúcar Los kebabs No se han regenerado aquí Ey no me chupes la mano No me chupes la mano Que yo soy el que tiene hambre Te voy a chupar yo a ti El que tiene hambre soy yo Me estaba chupando No se si se ha visto Me ha chupado la mano Un gato Mira que gato más bonito Que bonito el gato Joder A ver No hay nada que comprar Aquí Eh No ¿Ya quiere bajar? Ahí está el gato Uff Se me ha visto lo gordo Aunque cada vez estoy menos gordo Es en realidad Que estoy del lado Y si me veo más gordo Eh No Estoy agajando mucho Porque estoy entrenando mucho Pero no te quedes ahí gato Me va a dar penita No hacerle caso Vale pues ahora Eh Stream O sea stream Es un vídeo Eh Vídeo de yo Agachado Acariciando al gato Y mientras vamos haciendo todo esto Ah ¿Qué más? ¿Hay alguno más para hablar por aquí? Eh Me he salido Así que espero que no Ahora sí que tenemos un magnouse De constelación Ah Tendré que ir a Supongo Al embarcadero Donde estaba La mindir No Ya no teníamos la mindir ¿Qué teníamos ahora? El dragón blanco ¿No? Bué ¿No era la puerta de Dur? Tenemos un dragoncito blanco O la mindir No Sí Un dragoncito blanco Estoy que entrego el magnus de constelación El magnus de El magnus de constelación Dámelo Ah Visita el templo Y Ah Supongo que lo siguiente va a ser Harto diálogo Porque Vamos a subir con los hijos de la tierra Me está maullando aquí No sé si lo veis A como mai Para refugiarnos todos Porque es el lugar más seguro Frente a Core Hydra Entregar fragmentos Muy bien Muy bien Veamos Que me estaría esta vez Butes O botes O como se pronuncia esa mierda Gato ya eh Cabrón Que tengo que jugar Al Batemcaitos Que si no avanzo ahora Vale nada Jugaré la semana que viene O así O dentro de 3 o 4 días O si tengo Este fin de semana Un ratito libre Como este capítulo Va a ser muy de transición Es que estoy agradeciendo al gato Como este capítulo Va a ser muy de transición Pues intentaré Jugar un poquito más Hoy Hoy ya no Mañana Pasado mañana Y traigo Este capítulo esta semana Y el siguiente capítulo La semana que viene Y demás Y así no No tardamos tanto Y avanzamos un poquito Vale Lo que digo siempre Pero ya va estando más llena La bóveda Y a ver que nos da Toma esto Miau ¿Qué dices gata? Consigo la receta secreta 8 Si puedo Si me sirve para hacer Combinaciones de estas De magnus Y generar nuevos magnus Estaría bien Lo miraré más adelante Tengo Estoy creciendo con este Con esta mano al gato Así que sorry Si se me oye un poquito mal Hola Hola Volve a la aventura Por eso nunca abro la puerta Porque si no el gato Se pone a gritar Y demanda atención Y tengo que estar yo Jugando así Con una mano Vamos a ir al dragón blanco Y nos vamos Para arriba gente A como mai Supongo A nube nube Si Vamos a nube nube Ahí nos despiden los hijos De la tierra Que se prepararán Para ir con nosotros Más adelante Por encima de las nubes ponzoñasas Vamos a ver Qué pasa ahora entonces Porque tendremos que hablar Con la reina Corellia Me acuerdo de todos los nombres Soy buenísimo Con la reina Corellia Con el duque Calvren Y con el rey Ladekan Me acuerdo de todos los nombres Soy buenísimo No me lo creo ni yo Así que Veremos a ver Qué tenemos que hacer ahora Supongo que Asaltar Corhydra En algún momento A ver rey Ladekan Dímelo Calas Rey Ladekan Yo Ah es la primera vez Que volvemos con Calas Porque ya se ha redimido Vamos a quitar mi cam No No hace falta que digas nada Has vuelto con nosotros Y eso es lo que importa Ahora Destruyamos a Galpercio Y terminamos con esta guerra Y mi gato No deja de Ahí está Lo peor está por venir Así que prepárate Para una dura batalla Te deseo mucha suerte Calas ¿Algo más? No Vamos a hablar con el Duque Calvren Calas Tú conseguiste librarte Del tenebroso poder Que recibiste de Malpercio Puesto que tú lo lograste Quizá todavía Una esperanza Ok Claro Es su No deja de ser su sobrina ¿No? Puesto que tú lo lograste Quizá todavía Haya una esperanza Para Melodia A mí me parece que Melodia Lo está haciendo Por su propia voluntad Pero bueno Por favor Salva mi Melodia Te lo ruego Duque Calvren La traeré de vuelta De las tinieblas Os lo prometo Calas Gracias Sé que lo lograrás Todo el mundo Ha perdonado a Calas Muy fácilmente Vamos a hablar con Con Corellia La reina Corellia Codel me ha contado Lo sucedido Bienvenido Calas Gracias Pero si he vuelto Ha sido gracias a Sela Y a los demás Y a Vic Claro No creo que hubiera Sobrevivido Sin su ayuda Puede que tengas razón Habrías quedado Atrapado eternamente En las tinieblas Pero por fortuna Ya estás de vuelta Entre nosotros Pero él eligió Conscientemente Las tinieblas Y por cierto El gato ya se ha ido Volverá Y tengo Esto lleno de pelo Si combinamos Nuestros esfuerzos Puede que sea posible Destruir al malvado dios Unamos nuestras fuerzas Para hacer frente A esta crisis Y era un trigger Duke Calvran ¿Estáis bien? Ya estoy mejor Gracias No podía quedarme En la cama Mientras los demás Están luchando Por el mundo ¿Cómo se ha ido? Bueno Hemos vuelto Sin la espada O con la espada Rota mejor Porque la espada Si que la tengo ¿Se lo cuentan todo? Ya Ni siquiera Los descendientes De los magos De la tierra Pueden contra tanta maldad ¿Qué podemos hacer Entonces? Si no tomamos Tarde o temprano El enemigo Terminará agotando A nuestros ejércitos De momento Parece que solo Hacen incursiones Esporádicas En nuestros pueblos Y aldeas Parece que juegan Con nosotros Pretenden debilitarnos Poco a poco Yo propongo Que vayamos a por todas Y les demos una lección A Cor Hydra De una De puta madre Let's go Invadamos el cast... Eso es Invadamos el castillo De Cor Hydra Y terminamos con Malpersio Mientras aún tengamos hombres Por cierto gente ¿Recordáis que vengo diciendo Desde hace muchos capítulos Yo llegué hasta aquí Yo llegué hasta allá Yo no recuerdo hasta donde llegué No sé qué No sé cuántos Esto es la primera vez Que lo veo Estoy 100% seguro A pesar de que lo he predicho Es algo muy predecible ¿No? Esta conversación Yo no he llegado a tenerla Creo que lo último que hice Y estoy 99,9% seguro Es pelear contra Malpersio A partir de aquí Es todo 100% nuevo para mí 100% nuevo Porque esta conversación No lo he tenido Así que a partir de aquí Todo va a ser 100% nuevo para mí Y este es el momento Que llevo esperando 27 años Desde que empecé la serie Porque de hecho Empecé la serie Porque yo llegué hasta aquí No sé qué Y digo Como tengo mi canal de YouTube Y de Twitch Será Oye este es un juegazo Vamos a hacerlo Para YouTube ¿No? Y al final Yo no sé Algo así sería Invadamos el castillo De Cor Hydra Y terminamos con Malpersio Mientras aún tengamos hombres Sería una tontería Lanzarse a una muerte segura Pero Dudo mucho Que podamos invadir el castillo En nuestra actual situación Puede que tengas razón Pero ¿Quieres decir que Aunque sea un ataque desesperado Es la única alternativa Que tenemos? Debe haber alguna forma más Exactamente eso Si no lo intentamos Nunca lo sabremos Yo enviaría una avanzadilla O algo Nunca conseguiréis entrar En el castillo de Cor Hydra A ver quién es La Esta de será? Sí Es la esta de será Codel Codel Sí No me acuerdo del nombre Ojo Sonido de apoyo Majestad Hacía tiempo que no nos veíamos Me alegro de que estáis bien Glamis Dice Son las tres Estas Sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo de ellas Y Katran Que alegría volver a veros Mi reina Sela ¿Por qué decís que no podremos Entrar en Cor Hydra? Han generado un poderoso escudo Alrededor y no hay forma De atravesarlo ¿Un escudo? Pues Infiltrar un pequeño equipo Sería posible, ¿no? Porque al final Todos sabemos que De todos nos vamos a enfrentar Nuestro grupo original No van a No vamos a ir con todo el ejército Vamos a hacer cacer con nosotros Como siempre Como todos los RPGs Intentar atravesarlo es inútil No podemos permitirnos Perder más vidas inútilmente Ajá Solo un insensato puede creer Que todo se absorbe Con la fuerza bruta Te están insultando, Kalas No es eso precisamente Lo que nos gusta a las chicas Bueno Ya basta Lo que tú digas Lo que desees Sería más bien Pero bueno Se aplaza la reunión A su debido tiempo Y con la ayuda De los hijos de la tierra Cuando suban aquí, claro Seguro que encontramos Un plan viable Ciertamente Además estaréis fatigados Ahora os merecéis Un descanso Vale Vamos a poder investigar Un poco por el mundo O algo Ah, Kalas Tengo algo para ti Cuando fuimos Hasta el sur A ver cómo estaba La situación Me dieron una carta Para que te la trajera Va a ser de Ah, de Laricus Soy buenísimo Tengo una memoria De las de Laricus El médico de la aldea Soy Jesucristo Si esta memoria La tuviera Para cosas útiles Para Para probar Una posición Para Laricus Laricus Soy buenísimo, tío Cuando fuimos Hasta el sur A ver cómo estaba La situación Me dieron una carta Para que te la trajera Una carta Para Ame Es Laricus Sí, es la voz De Laricus La recuerdo Hay algo De lo que tengo Que hablarte Te espero En la aldea De Selvaray Laricus ¿Veis cómo era Laricus? Tío, soy buenísimo Soy buenísimo Me pone contenta Esta mierda, tío Vale Pues Pensaba dejarlo Simplemente con esta reunión Capítulo de 20 minutos Muy de transición Ya lo sé Que no hemos hecho nada Lo sé Pero vamos a ir a Selvaray Vamos a hablar con Laricus Y ahí lo vamos a dejar Capítulo de transición Dialgo Es parte de la historia Es lore Está bien Hay que hacerlo Es interesante Sé que no avanzamos mucho Pero Bueno, vamos avanzando Un poquito a poco Ya sabéis cómo está esta serie Y además Si habéis llegado hasta aquí Aparte de lo de antes De culo de gato Me teníais que poner culo de gato Ahora Para saber si alguien ha continuado Me ponéis culo de gato Blanco Los que me pongan Un culo de gato blanco Sí que han llegado hasta aquí Los que me pongan solo culo de gato Han dejado el capítulo a medias Y os odio No Os amo Porque al menos habéis dejado Vuestro like Y la suscripción aquí abajo Selvaray Laricus Laricus El médico de Selvaray Que era amigo de tu abuelo O sea, la verdad es que Trabajó para Eso es Con el abuelo para el imperio Que tiene que hablarme Que tiene que hablarme de algo Que podrá ser Es interesante ¿Y? ¿Qué te dice? Nada Gracias, Catherine De nada Ok Pues vamos a ¿Me dejas mover? No Vamos a puntos suspensivos ¿Me harías un favor? Yo Vic Tengo que ir a Selvaray Sí, eh Vale, ¿y cuál es el favor? Tengo que ver a Laricus Si de verdad Trabajó con el abuelo Probablemente Quiera contarme algo Sobre aquella época Y puede ser un Lore muy interesante Para hacer hoy En este capítulo de Lore Esto es un asunto personal Así que no quiero implicar Ni a Selva ni a los demás Así que voy a tener que ir yo solo O sea, con caras ¿Estás de acuerdo? Sí Porque me interesa Quiero saber lo que hay Quiero saberlo Bueno Sabía que estabas conmigo Gracias, Vic Así que nos vamos a escapar En el dragón blanco Pero voy a poder ir sin Selva En el dragón blanco O tengo la Mindir por aquí Vale Normalmente Yo investigaría Todas las puertas otra vez No, es un asunto personal Iremos solos, ok Me voy a Voy a hablar solo Con la gente Con la que me cruz No estaba claro Estaba claro Eh, chavala ¿Dónde te crees que vas? Van a venir todos conmigo Vas a ver al Dr. Laricus, ¿no? Pues nosotros vamos contigo Ese es Nah, siempre es así Estaba claro Esto no tiene nada que ver con vosotros Debe ser algo acerca del abuelo Precisamente Siento curiosidad por saber Que hacía un ingeniero tan famoso Trabajando para el Imperio Puedes buscarte malos, malos problemas Gran Misuti de ti cuidará No es asunto mío Lo que tengas que hacer allí Pero ir tú solo Está descartado Eh, no sé qué decir Dice, let's go Dice, let's go Y vamos Let's go Ah, no lo ha dicho Pues nada Pues nos vamos Let's go Pa' dentro Vámonos Vámonos Porque tenemos que ir a Selvaray A hablar con Laricus Y llevamos 25 minutitos de Capítulo Este dice lo de siempre Así que nada Llevamos 25 minutos de capítulo Así que Vamos a investigar algo más Del lore en Selvaray Y ya sabéis que estos capítulos Suelen durar 40 minutos Va a ser Puro lore hoy Pero Está guapo Porque Nos amplía la historia Continuamos con la historia Que es lo que a mí más me gusta De este juego Así que Vamos a Ir al puerto de Nube Donde nos estará esperando El dragón blanco De ojos azules Ojalá 3000 de ataque Tengo que hacer alguna serie De Pokémon Que no tiene nada que ver con Yu-Gi-Oh Ah Pero lo llevo diciendo En unos cuantos capítulos No de Batengaitos De Hollow Knight Pero Me parece Bueno, vamos a ver El dragón blanco Sep Me dejarán ir a algún sitio Que no sea Selvaray Porque seguro que puedo Investigar más sitios Y hacer más cositas En En el resto del mundo Y quizá puedo Perder la oportunidad De De investigar Si no voy ahora Al resto del mundo Y me pongo a mirar cositas Pero bueno Vamos a ir directamente A Selvaray A Selvaray En Selvaray Y vamos a hablar con Laricus Guardaré ahí Y Luego continuaremos En el próximo capítulo Haciendo más cositas Hacía muchísimo Que no volvíamos a Selvaray A ver qué me dicen por aquí Me pregunto Qué va a ser de este mundo Bueno Sea lo que sea Espero vivir para contarlo Que es un sentimiento egoísta No me digas que tú No piensas lo mismo Creo que Desde que He salido por el mundo No he hablado con nadie más Del brazalete Pero vamos a ir a ver Si me acuerdo de este nombre Merezco Un millón de euros Tío Los Familiares del brazalete Tío Ah Ah ¿Cómo se llamaba? Tío Esto ya es para nota Esto es para nota El ¿Cómo se llamaba? Tío Ah Ah Hostia Lo tengo a punto Tío Lo tengo a punto ¿Cómo se llamaba? El brazalete Del Dukan No 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah Estoy llegando Y no me acuerdo del nombre Del Q Algo No ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es este Ah ¿Cómo te llamabas? Tío Los familiares del Q ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Cómo más? Kuzman Casi Me doy un 6 sobre 10 ¿Eh? ¿Cómo más? He dicho Kuzman Y es Kuzman Casi, ¿eh? Casi Vaya Has completado la rama De Guasi Guasilla Toma Te doy esto Como agradecimiento Has conseguido El Magnus Fresno Plateado Es una pala Para Aquí vale Dímelo ¿Cómo que maldito estoy? Vaya Parece que va llegando Esa gente Puede que algunos Puedan No puedan No quieran venir Por el motivo que sea En ese caso Puedes ir a otras islas A buscar primero a los demás Bueno Me he encontrado Me han dado una pala A ver Esto era nuevo Ya sé lo que dicen A veces el rodeo más largo Es el camino más corto Pues una palita Por venir a A por el compa Dímelo Gibari Que te traigo una pala No, equipamiento No ¿Qué cojones, tío? Mazo Y para abajo Le traigo una palita a Gibari Y vamos a hablar con Laricus en Selvaray Por aquí 146 de ataque Pues por alguna pala de mierda Que tenga por aquí O por un mini petisu No tengo ninguna pala de mierda Por aquí Tengo unos pepinos, tú Eh, pepinos en vinagre Pues tengo pepinos en vinagre Ahí Que me voy a cenar Yo creo una hamburguesa Me voy a poner un pepinillo ahí Que no he comido hoy, tú Qué hambre tengo Eh, estos mosquitos Son una mierda ya, ¿no? Voy a quitar Este que me daba los 6 Y lo intercambio por 1, 6, 3, 9 Bueno, pues El Kuzma me ha dado un poquito más Para el mazo de Gibari Está bien Vamos a ir ya directamente A Selvaray Y mis ojos Están muriendo ya Porque llevo 3 horas de stream Antes de Hollow Knight Más un ratito ahora De Con el foco Es el foco lo que me mata, tío Qué putada Pero bueno Seguimos Seguimos para adelante Es lo que hay Vamos a ir a Selvaray Y A ver Qué quiere decir Laricus Fredroenunki Ah, me acuerdo Cuando fuimos a capturar La araña Para la tela Araña plateada Y demás Selvaray Una vacuerca Se llamaba esto, ¿no? No, vacuerca era en otro juego Esto es un No, sí, vacuerca La leche vacuerca Este es Shider O Sodor O Zord O como se llama Eh, vosotros Así que volvéis a estar juntos Se os veis más contentos que nunca Si me dais fatal Hasta yo me he dado cuenta Que con Selvar ¿Te refieres? Uh Que gracia el juego, tú Voy a hablar primero con Laricus Y para el siguiente capítulo Hablaré con todos los demás Alrededor del pueblo Porque me dan Diálogo nuevo Así que O de hecho, no Ah Son 30 minutos Nada, sí Vamos a Voy a guardar la partida Por si acaso En una rera en la parte Voy a hablar con Laricus Y luego voy a guardar En otra Por si acaso Después de hablar con Laricus Cambia el diálogo De la gente Porque lo que me interesa Es hablar con Laricus Y cerrar este capítulo Por aquí Que no tengo más tiempo De hecho, me quedan 10 minutos de stream De vídeo Perdón Creo que esto es un asunto privado Te esperaremos Te esperamos aquí fuera Gracias Gracias No creo que tarde mucho Ah, has venido Bienvenido Te estaba esperando Caras Has debido de pasarlo muy mal Pero me alegra ver Que estás sano y salvo Gracias Sí que hacía tiempo Que no nos veíamos Recibí tu carta ¿Qué era eso Que tenías que contarme? ¿De verdad Trabajaste con el abuelo? ¿Y para el imperio? Bueno A ver ¿Por dónde empiezo? Por el principio Supongo Por el experimento En el que trabajábamos Esto va a ser Súper gordo Supongo Y esto Yo no lo sé Porque esto No lo he hecho nunca Esto es completamente nuevo Para mí también Gente Ya hace casi 20 años De esto A ver la escenita Si has estado en el imperio Habrás oído hablar de nosotros Georg y yo Nacimos en una aldea Del desierto Ojo La que fue masacrada Por Sabina Hará unos 20 años El imperio nos reclutó Y empezamos nuestras Investigaciones militares Bajo las órdenes De Geldobleim Debíamos desarrollar Nuevas armas Acorazados E insectrones Pero también Se nos asignó Otro proyecto Uno que era Estrictamente confidencial Se trataba De desvelar El secreto De los Magnus Esto nunca lo he visto Gente Lo que hoy Se conoce Como Esencia Magna Es una tecnología Creada hace siglos Por sabios hechiceros Consiste en codificar Y almacenar La esencia de la materia Y descodificarla Después Para devolverla A su forma original Aunque se consideraba Imposible codificar A un ser vivo En un Magnus Era una práctica Prohibida Porque se decía Porque se decía Que las criaturas Sufrían deformidades En el proceso De descodificación Por eso Calas solo tiene Un ala Puede ser Pero Georg Lo logró Era un auténtico Genio Por eso Tenemos Magnus Gallina Y demás Al principio Utilizamos El poder Sellado En las profundidades De las cavernas De lava Pero resultó Ser uno De los Magnus Prohibidos Ojo Giacomo Aim Y Fallon Fueron El resultado De esos Primeros Experimentos Van a decir Como crearon A Calas También Pues eran hermanos Y por eso Conocían a Georg Y lo llamaban Abuelo También Por eso Los tres Tienen poder Sobrenaturales Así que Giacomo Y sus matones Recibieron el poder Del Magnus Prohibido Exacto Pero Y entonces Fii y Calas Pero como El Magnus Prohibido Estaba protegido Por un sello No podíamos Hacer nada más Entonces Fii y Calas Así que Decidimos Buscar otra vía Sabes a que me refiero A resucitar A Malpersio No recuerdas Nada Te estoy hablando De ti Y de tu hermano Fii Ah Ok Calas Georgos Creó Artificialmente Esto va a ser Muy importante Gente What Lo había dicho yo Digo Como crearon A Calas Porque ya me lo lian No lo sabía No lo sabía No lo sabía Como crearon A Calas De hecho No nos comentaron Algo de Antigramente No Porque se acaba De entrar A Calas Durante años Realizamos numerosos Experimentos Bajo la estrecha Vigilancia Del imperio Pero ni siquiera Georg Conseguía Codificar Una criatura Viva Algo esencial Se perdía Se perdía Al encerrar A la criatura En el magnus Algo que le faltaría Al descodificarla Por eso nos dijeron En mira Me parece que fue Una de las Ancianas Estas hechiceras Nos dijo Que Que Calas No tenía magnus Que eso era imposible Pero que no tenía magnus Por esto es Algo esencial Se perdía Al encerrar A la criatura En el magnus Algo que le faltaría Al descodificarla Hasta que Georg Volvió a dar Con otro vuelco Al planteamiento En vez de codificar La esencia magna Extraída de un ser Decidió modificar Un magnus Ya existente Para crear A partir de él Una criatura Viva Georg estaba Totalmente absurdo En su trabajo Escogió un material Base Y pasó meses Modificándolo Y mejorándolo Alterando poco a poco Las propiedades Del magnus Su experimento Tuvo éxito Y en unos meses Consiguió crear Una nueva vida O sea que se volvió Dios No exactamente Pero Creó vida O al menos Modificó Bueno Tú Fuiste el resultado Kalas Pero Eso es imposible Y luego Georg Huyó con Kalas y Fy Para salvarlos Del eldoblame Guía como los encontró Mató a Georg Y a Fy Kalas se salvó Y el resto Es historia Sé que es difícil De creer Pero algún día Lo entenderás A pesar de haber nacido De un magnus Eras ¿Cómo decirlo? Demasiado humano Excessively human Excessively human Él quería una forma De una forma de vida Perfecta Pura Su propósito Era estudiar El magnus De esa forma De vida Y desentrañar El secreto De la vida Eterna Y ahora está muerto A esa hipotética A esa hipotética forma De vida Perfecta La llamaba La criatura divina The divine child Ojo Nos están dando Más información Del divine child Era Kalas ¿La criatura divina? Guía como ya nos estuvo Comentando algo al respecto A partir de ese momento Geldoblein se obsesionó Con superar las limitaciones Humanas Georg continuó Trabajando en tu magnus Mientras que Geldoblein Se fue a por los magnus Prohibidos Pasó años mejorándolo Y por fin Consiguió dar vida A otro ser A Fi Un niño nacido De un auténtico magnus Vivo ¿Me estáis intentando decir Que Fi Él también fue Un experimento? Pero Kodel Una de las vagas Me dijo que no percibía Ningún magnus Dentro de mí ¡Ah! Fueco de él Vale, vale, vale Ya recuerdo Sí, sí, sí Están transformadas En las brujas Esa, sí Tu magnus Es muy distinto A los que conocemos En este mundo Georg modificó enormemente El magnus original Supón que traes Una criatura Con la sangre azul En vez de roja Y pides a alguien Que analice su sangre Muchos Perdón Sacudirán la cabeza Y dirán que es imposible Que la criatura No tiene sangre Cuando pensamos En la sangre Nos imaginamos Un líquido rojo Evidentemente Un líquido azul O sea que sí Que tiene magnus Pero es un magnus Muy diferente Evidentemente Un líquido azul No encaja en nuestra idea Hará falta Que alguien les diga Que lo único que ocurre Es que la criatura Tiene la sangre azul Buen ejemplo Hasta que no se lo digan Pensarán que la criatura No tiene sangre A pesar de que Tienen la sangre ahí Delante de sus narices Pues algo parecido Se podría decir De tu magnus Ha pasado de ser Un capítulo De transición Medio Me A ser un capítulo Súper importante Delore Súper importante Creo que te voy Entendiendo Volviendo al tema Cuando nació Fi Georg se convirtió En otro hombre El tiempo que pasó Contigo y con Fi Debía de despertar Algo en él Que llevaba dormido Mucho tiempo Las ganas De tener una familia Que tal O puede que hubiera Algo en Fi Que le hizo cambiar Y ahora Fi Está muerto También Al final Hace 12 años Decidimos huir Del imperio Dime Laricus What on earth Have we done Que hemos hecho Hemos conseguido Crear vida A partir de un magnus Pero con que fin Ha merecido la pena O hemos abierto Una puerta Que solo va a traer Más sufrimiento Y desesperación Georg Hay otras cosas Más importantes ahora Tenemos que tomar Una decisión Al fin y al cabo Somos sus padres Nuestra responsabilidad Hacer todo lo posible Por protegerlos Cierto Tienes toda la razón Absolutamente Right Absolutamente Right ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a obedecer A Gueldoblame Y continuar con la investigación? No Eso es No, tenemos que acabar Con esto Kanas y Fi No pueden seguir siendo Las víctimas De sus malvadas Intenciones Te comprendo Entonces solo nos queda Una opción Sí Destruyamos el laboratorio Para que no puedan recuperar Nuestras muestras Ni informes No debe quedar Nada Haremos que parezca Que hemos muerto De la explosión Y huiremos Del imperio En secreto Podemos ir a Mira Esa isla flota Acerca de la frontera Entre las dimensiones Y estira constantemente Entre una y otra Aunque llegarán A darse cuenta De que la explosión Fue una tapadera Estar en Mira Nos dará tiempo Allí Viviremos tranquilos Los cuatro Tú, Kanas, Fi Y yo Alguien viene Es que ya como Vengo a confirmar El horario De los experimentos Del Olomatón Para mañana ¿Cómo van los análisis De su magnus? Sin problemas Todo está yendo Según lo planeado Todavía tenemos Que solucionar Las fluctuaciones Relacionales Con sus patrones De crecimiento Necesitamos más tiempo Para ir sobre seguro Te lo he dicho Ya muchas veces Guía como Debes sospechar Por eso nos encontró Luego ¿Qué necesitáis más tiempo? ¿Cuánto? ¿Cinco años más? ¿Diez? A este ritmo No acabaréis nunca Crearemos resultados No excusas La paciencia Del emperador Tiene un límite Además Tenéis órdenes Teneréis orden De deshaceros mañana De la muestra Efectuosa de Kallas Ya no nos sirve Para nada No hay necesidad De mantenerla con vida Eh, Giacomo ¿Cómo puedes? Giorg Tranquilo Eso habrá Despechado Las sospechas De Giacomo Ahora Porque ha dicho Ah, ¿Cómo puedes? Ahora Va a saber Que quiere salvarlo Porque estaba En contra de matarlo Y es por eso Que luego Nos encontraron Giacomo Giacomo Permíteme Permíteme una pregunta Este experimento En el que trabajamos Los planes del emperador ¿No te parecen mal? Van a intentar Que guía como venga Con nosotros No, grave error Tío Has desafiado Al emperador Ahora la La artimaña Que iban a hacer No va a colar Hmm Tú lo deberías saber Mejor que nadie No soy como tú Ni como mi padre Gracias a esos experimentos Ahora posee un poder Sobre un humano Además Fuisteis vosotros Los que empezasteis Ya es tarde Para arrepentirse Continuaréis Con los experimentos Yo me ocuparé De que así sea Os lo puedo asegurar Yo por mi parte Soy impaciente ¿Qué nos mostrará Este proyecto? ¿A dónde nos llevará? Tengo muchas esperanzas Puestas en esto Y ahora no va a colar Porque guía como Os va a buscar Porque lo habéis dejado Meridianamente Meridianamente Claro Que queríais salvar a Kalas Emperador Emperador El laboratorio Está en llamas Todo salió como lo habíamos planeado Y conseguimos llegar a Mira Disfrazados de viajeros Puede que fuera Efecto de la explosión Pero cuando despertaste Tras subir del imperio Habías olvidado Todo lo ocurrido Hasta entonces Fizz solo tenía 3 años Así que tampoco Parecía recordar mucho Poco después Yo me marché de Mira Y vine a vivir aquí No sé qué os ocurrió Exactamente en Mira Hace dos años George y yo Mantuvimos mucho contacto Tras separarnos Así que imagínate La sorpresa Que me lleve Cuando apareciste En esta aldea Él ya lo conocía Claro Y no nos dijo Nada Porque teníamos Amnesia Giacomo murió En la capital Del imperio Ah, sí Sí Así que nací Nací de un Magnus ¿Georg me creó? No lo entiendo I can't believe it No me sorprende No me extraña Necesitarás tu tiempo Para asimilarlo En cualquier caso Tú eres tú Y eso es lo que importa Eso es Coño Da igual tu procedencia Como hayas nacido O dejado de nacer No tiene importancia En realidad Es lo mismo para todos Nadie elige nacer Eso es Sencillamente un día Nos damos cuenta De que estamos aquí De que existimos Tengo algo para ti Georg me pidió Que te lo diera Si algún día Lo necesitabas Y creo que este Es el momento ¿El abuelo me dejó algo? Sí Hace mucho tiempo Cuando nos instalamos En Mira Georg me dijo Que estaba pensando Dejarte algo No sé qué es Pero lo encontrarás En una cabaña En los Alpes Celestiales ¿O qué? ¿Los Alpes Celestiales? Sí Hay una cabaña Cerca de la cumbre Georg y yo La construimos Tras huir del imperio Una cabaña En las montañas Y él lo escondió allí Sí Y te sugiero Que vayas a buscarlo Ok Vale Ya podemos movernos O sea que Para el siguiente capítulo Tenemos 100% claro Lo que hay que hacer Así que no hay pérdida No es fácil Detener una rueda Una vez que está En marcha Y menos una rueda De estas dimensiones Tu misión ahora Es decidir Por qué camino llevarla Nadie más puede tomar Esta decisión El destino del mundo Está en tus manos Buena suerte Vale Pues vamos a ver Qué nos dicen los demás Fuera Aunque yo quiero guardar ya Porque llevamos 46 minutos De capítulo Y normalmente Los capítulos duran esto Pero Va a ser Un poquito más largo Esta vez Porque va a haber Más diálogo Antes de irme Tengo que preguntarte Una cosa ¿Quién me puso mi nombre? Capítulo súper interesante De Lore El emperador Geldoblain O sea Se llama Calas Porque Geldoblain Le llamó así Cuando se enteró De que no eras El ser perfecto Que había imaginado Te repudió Como un mal presagio De lo que estaba Por venir Y por eso Te llamó Calas Que significa Cuervo En una lengua ya olvidada O sea Se llama Kalasu En japonés Se llama Crow O Raven En inglés Se llama Cuervo En español Calas En una lengua ya olvidada De este juego Cuando huimos del imperio Georg y yo Intentamos cambiarte el nombre Pero no lo logramos Tu nombre era lo único Que recordabas Supongo que estaba Íntimamente ligado A mi existencia Y a mi odio No es algo De lo que pueda Deshacerme tan fácilmente Ok Vamos a ver Que dice el resto Se va a ir El capítulo un poquito largo Normalmente paro en 45 Ya estamos en 47 Pero bueno Es lo que hay Calas ¿Estás bien? Si estoy bien ¿Vendrías conmigo A los olpas celestiales? Loricus me ha dicho Que mi abuelo Me dejó algo allí Pues claro No sé que te habrá contado Ese médico ahí dentro Chábrose Pero anémate Espero que sea Algún artefacto útil Contra Malpersio Porque si no Estamos jodidos O algún artefacto Para romper el escudo De energía de Corhidra Si Tenemos tantas cosas Aún por hacer Te necesitamos En perfecta forma Ánimos arriba Calas Gran Mishuti Contigo irá Concentra tu energía En esta misión Ya tendrás tiempo Para pensar después Ahora tu única prioridad Es la supervivencia ¿Entendido? Right Ah no Vale Gracias a todos Vamos allá Calas Eso Vamos chicos Big Let's go Pues Nosotros Hemos terminado Por aquí Porque se me va a ir El capítulo A una hora Entre outro Intro Y todo Así que al final Más largo Que de costumbre Había dicho nada 20 minutillos 20 minutillos Un capítulo corto No se que No Porque teníamos un montón De lores super importante Que yo no había visto Nunca jamás Así que nada Súper Súper contento Con este capítulo Y con lo que queda Por venir Así que nada Si os está gustando Y habéis llegado Hasta aquí Ponedme Culo de gato Blanco Por dos Yo que sé Si no lo va a ver nadie Nos vemos en la próxima Intentaré grabar Otro capítulo mañana Y así Lo vamos subiendo A lo largo de todo este mes Así que nada Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Ahí estamos Pato, pato Pato, pato Siguen sonando los patos ahí Adiós Pato, pato Gracias.